El gobierno de Peña Nieto quiso hacer creer que fue la delincuencia organizada entonces que se tenga que estar investigando esa parte pero para nosotros la responsabilidad es un crimen de estado y un crimen de estado no tiene término vamos a llegar hasta donde se encuentren los responsables de este crimen pero para esto hoy a 5 años las madres de familia, los padres de familia con todo el dolor, con todo ese coraje pero con esa dignidad que les caracteriza aquí estamos en este lugar para recordarles al mundo que nos siguen faltando 43 y a México miles más La verdad yo no me imaginé llegar hasta 5 años pero desgraciadamente el gobierno Peñista se encargó de que llegáramos hasta este tiempo ¿Por qué? Porque él no quiso hacer las investigaciones correspondientes para que se encontraran nuestros hijos pero bueno, este gobierno que tenemos ahorita pues creo que tiene la disponibilidad que hasta ahorita creo que nada más han sido palabras y palabras porque pues no ha caminado mucho el caso como nosotros quisiéramos que ya la verdad ver a regresar a nuestros hijos Un día como hoy para nosotros es muy recordado para todo México y el mundo porque gracias a ellos los muchachos que fueron desaparecidos aparecieron más fosas que estaban escondidas que no se sabía de nada gracias a ellos se han descubierto muchas cosas de otros gobiernos pasados que ya tenían estos crímenes que nunca los habían denunciado ¡Pareno! 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 ¡Justicia! 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 ¡Gracias!